Yo no tengo ningún odio contra él, porque desde que yo he entrado a la gestión, toda la vida me ha insultado, incluso por los periódicos de ustedes. Nunca le he hecho ningún juicio, nunca le he dicho nada, nunca le he contestado. Ese es odio, por favor. Así respondió el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Orlando González, a su antecesor en el cargo y tocayo, Orlando Velásquez, quien lo acusó de tener odio a su persona tras haber sido suspendido por el Consejo Universitario como docente de esta casa de estudios, al ser considerado un mal ejemplo para la juventud. El debate ha sido de que los estudiantes necesitan buenos ejemplos, los estudiantes necesitan, digamos, que tengamos paradigmas. Nosotros en el Consejo Universitario hemos decidido y hemos visto que no es un buen ejemplo. Como se recuerda el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura y también ex-rector de la UNT, está inmerso en escándalos tras la propalación de los audios de la vergüenza. Pese a todo, Velásquez Benítez aseguró tomar acciones legales contra las autoridades universitarias. Él tiene el derecho de hacer lo que le parece, ¿no? O sea, en ese sentido, eso ya corresponde a su libre albedrío. Lo que él haga, nosotros lo veremos en su momento, de acuerdo a la situación legal que se presenta. La suspensión temporal de Orlando Velásquez como docente de la UNT tendrá efecto hasta que el Congreso de la República resuelva su situación.